Hola amigos, les habla Carla de la Rosa King, abogada de inmigración, y hoy les tengo una pregunta frecuente. Y la pregunta es, ¿puedo ajustar estatus en los Estados Unidos si hace varios años tratando de entrar a los Estados Unidos? Me ordenaron, me deportaron. Y luego de haber sido deportado, decido entrar a los Estados Unidos a pesar de la orden de deportación, pero entrar sin inspección y desde entonces me he quedado en los Estados Unidos. ¿Puedo ajustar estatus? La respuesta a esta pregunta es no. El hecho de que usted fue deportado y después de haber sido deportado, regresa a los Estados Unidos o entra a los Estados Unidos sin inspección. Esta entrada sin inspección lo sujeta al castigo permanente porque usted entró sin inspección después de la orden de deportación. Entonces, esto lo sujeta al castigo permanente. El castigo permanente no es que usted no puede volver a los Estados Unidos más nunca. Pero lo que la ley dice es que usted tiene que pasar por lo menos 10 años fuera de los Estados Unidos para poder volver a regresar. Si usted pasa 10 años fuera de los Estados Unidos y usted desea regresar y usted tiene las bases para regresar, por ejemplo, tiene un esposo o una esposa ciudadana que le pueda hacer una petición y le hace la petición, usted podría volver a regresar. Pero como usted estaba sujeto al castigo permanente, la ley le requiere que antes de regresar, si usted ya ha pasado sus 10 años fuera de los Estados Unidos, usted le toca aplicar para un permiso para admisión a los Estados Unidos después de haber sido deportado o removido. Este permiso se pide en el formulario I-212. Entonces, si usted está en esta situación, usted tiene preguntas al respecto o usted está fuera de los Estados Unidos y ya ha cumplido sus 10 años fuera de los Estados Unidos y quisiera ver la posibilidad de volver a regresar, por favor llámeme y programa una cita conmigo. Me puede llamar al 773-366-1214. Gracias por ver este video. Espero que les haya sido útil. Gracias por ver este video.